No hay salida de la crisis sin un nuevo modelo productivo. Así lo afirma Antonio Montiel, candidato a la Generalitat Valenciana por Podemos, que ha participado en los desayunos de Forum Europa Tribuna Mediterránea. Los retos para este nuevo modelo no son fáciles, ni son pocos. Generar muchos puestos de trabajo al mismo tiempo que incrementamos la productividad. Aumentar la dotación de capital, tanto capital privado como público, y también en forma de infraestructuras necesarias. Resituarnos en la especialización competitiva hacia segmentos de mayor valor añadido. Reconstruir un nuevo modelo social que amplíe los servicios públicos. Recuperar las instituciones como agentes centrales del desarrollo, en definitiva, modernización y bienestar. En materia sociosanitaria, Podemos aboga por recuperar de forma progresiva los servicios privatizados. Queremos un servicio sanitario público financiado con los presupuestos generales, que dé cobertura universal y accesible a todos los ciudadanos. Rescataremos el derecho a una vida saludable, erradicando de manera activa la pobreza en sus dimensiones materiales, socioculturales, políticas y de género. Incorporaremos la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en todas las políticas públicas, con el objetivo de mejorar la salud de la población. Trabajaremos por la universalización de la asistencia sanitaria y la supresión progresiva de los copagos establecidos desde el año 2012. Elaboraremos un plan de dotación de recursos de personal para la sanidad pública. Adecuaremos las plantillas a las necesidades, incrementándolas en las profesiones deficitarias e introduciendo nuevos perfiles profesionales. La mayor participación de la mujer en los protocolos médicos de atención durante el embarazo, parto y puerperio. El acceso igualitario a los tratamientos de fertilidad e inseminación artificial en la sanidad pública. O el fomento de la salud sexual y reproductiva son otras de las propuestas. Un abandono de las medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y otros riesgos sanitarios para la población joven derivados de un exceso de autoconfianza y de un abandono también de políticas públicas de educación. Crearemos políticas para palillar las segregaciones horizontales y especialmente verticales en el ámbito de la sanidad. Elaboraremos planes de igualdad en cada hospital público y en la atención primaria. Nos importa también la salud mental. Recuperaremos para la sanidad pública la rehabilitación en salud mental. Estableceremos un modelo de atención comunitaria a la salud mental suprimiendo los servicios de tipo manicomional. Y el desarrollo de consejos de salud como órganos de participación y control con representación de todos los actores que intervienen en la atención sanitaria del área que corresponda.